Vamos a empezar el programa en California, donde la policía de Los Ángeles dio a conocer el arresto de un sujeto sospechoso de intentar secuestrar a una niña de apenas 11 años. Una cámara de seguridad captó ese video al individuo, precisamente identificado por las autoridades como un hombre hispano de 30 años. Las imágenes muestran cómo se acercó por detrás de la menor, tocándola de la manera inapropiada para luego, presuntamente intentar llevársela. Por fortuna, una vecina que lo vio todo, le llamó la atención al sospechoso que se dio a la fuga. Vamos a escuchar. Al principio no, hasta que se le empezó a arrimar y ya fue cuando se me ocurrió decir algo. Y ya fue cuando él se alejó y dijo que era su sobrina y yo supe mejor que no era su sobrina. Y él se metió en su carro y arrancó rápido. Las autoridades dieron a conocer que el individuo fue arrestado en su propia casa y lo ficharon bajo sospecha de secuestro agravado con una fianza de un millón de dólares.